Bueno, Juan Esteban es su escún, es un jugador que presenta una lesión muscular en el isquiotigal. Ya se le hizo la ecografía y empezamos hoy el tratamiento médico en nuestro departamento. Diríamos que la incapacidad inicial son dos semanas, pero con la puesta a punto mínimo son tres. Daniel Hernández también venía de una lesión muscular, está en la última fase de rehabilitación, o sea, en la readaptación y reacondicionamiento deportivo y está a disposición del cuerpo técnico. Daniel Muñoz tuvo una contusión en su mano izquierda, se le ordenó su radiografía y estamos pendientes del resultado para determinar su tratamiento. John Varela viene también de una lesión del isquiotibial y está en la primera fase de rehabilitación, viene respondiendo muy bien y nos quedarían faltando mínimo dos semanas de rehabilitación. Álvaro Angulo es la lesión más severa porque se llevó al quirófano y se le hizo una osteosíntesis, o sea, una cirugía del escafoides. El escafoides es un hueso que se tiene específicamente a nivel de la muñeca. La cirugía es una cirugía que si bien no compromete su estado general, sí es de cuidado porque es muy importante y es humano dominante. El hánger musquera con una contractura muscular también está en la parte de rehabilitación y empezando esta semana ya estaría a disposición del cuerpo técnico. A nivel administrativo y a nivel técnico se han contado con muy buenos recursos, porque aquí es tan importante la carga de trabajo como la recuperación. Y cuando hablamos de recuperación es que el jugador tenga un soporte nutricional, o sea, su alimentación y un descanso que aquí se les ha podido dar. Y consideramos que son pilares para obtener un buen resultado o un buen rendimiento deportivo. ¡Gracias!